Todo está dispuesto amigos nuestros y aquí va a sonar la campana para el primero de los 15 episodios de esta pelea de campeonato del mundo. De pantalón oscuro, el retador Armando Muñiz, frente al campeón del mundo, Carlos Palomino, el hombre que destronara en la ciudad de Londres el mes de junio del año pasado, a John Stacey, el campeón británico, destronador a su vez de Mantequilla Nópolis en la Plaza México de la Ciudad de México en diciembre de 1975. Todo el mundo espera una pelea bárbara, una pelea profunda, intensísima, dada las características del campeón y su retador. Repetimos, y esta es una señal muy fácil para identificarlos, Carlos Palomino, es el hombre de los zapatos blancos y su retador Armando Muñiz. Boxeador de buena mano izquierda, especialista en golpear a los bajos, Carlos Palomino. Precisamente al golpeo al cuerpo, debió su triunfo histórico sobre John Stacey en la ciudad de Londres cuando se coronó campeón del mundo en junio del año pasado. Knockout técnico en 12 episodios fue su victoria. Buena izquierda, muy bien colocada por Armando Muñiz. Un hombre tosudo, un hombre fuerte, poderoso y muy valiente sobre el cuadrilátero. Ya lo vimos en ese par de peleas con Mantequilla Nápoles, aquella de la decisión técnica que levantó una borrascosa polémica. Y después, la victoria inobjetable de Mantequilla en el Palacio de los Deportes, el 12 de julio de 1975. Después de esa derrota, Muñiz ha ganado tres peleas. Knockó a Rubén Vázquez, knockó al argentino Rubén Arocha y le ganó por decisión al oaxaqueño Abel Córdoba, el mismo que hoy perdió por knockout en siete rounds con Pete Ranzani, aquí en el Olympic. Queda medio minuto de acción en este primer episodio. Muy decidido, como siempre, gancho de izquierda de Muñiz y la cuenta de protección sobre Parovino. Seis, siete, ocho. Un arranque impensado y sensacional en este primer episodio de la pelea. Quedan tres segundos para que suene la campana. Muy decidido, Mando Ramos, el hombre del pantalón oscuro, pantalón azul marino. Va sobre el campeón del mundo, Carlos Palomino, que se abraza en previsión de nuevos problemas. Al ataque, como es su costumbre, Armando Muñiz, como lo vimos, inclusive, frente a aquel gran maestro, Mantequilla Nápoles. Mete la mano izquierda, Armando Muñiz. Fue un buen gancho sobre la cara de Carlos Palomino. El de Sonora se refugia en las cuerdas y después apela al abrazo, al clinch, para impedir nuevos golpes de parte de Mando Ramos. El de Ciudad Alicia, Chihuahua. Dos hombres nacidos en suelo mexicano. Dos graduados aquí en Los Ángeles, California, frente a frente esta noche. Un lleno absoluto, total, en el Olympic Auditorium. Esta histórica arena por donde desfilaron los grandes del boxeo mexicano. Rodolfo Casanova, Juan Zurita, Rodolfo Ramírez, Malacara, Mauro Vázquez, Baby Vázquez, el ratón, Pajarito Moreno. Y otra vez potente el gancho de izquierda. Y le hace daño a Armando Muñiz, a Carlos Palomino. Y aquí la inmensa mayoría del público deseando que se corone a Armando Muñiz. No goza de popularidad ni mucho menos entre el público aficionado al boxeo el sonorense Carlos Palomino. Armando Muñiz con 45 peleas profesionales de las que ha ganado 24 por nocaut y 10 por decisión. 9 peleas perdidas por decisión. Lo alcanzó con la derecha ahora cambió el cañón de la escopeta. Disparó con la derecha y alcanzó en plena mandíbula a Carlos Palomino. En apuros el campeón del mundo en este arranque de la pelea. Hay inclusive ya una incipiente hemorragia nasal del campeón mundial Carlos Palomino. El hombre que viste el pantaloncillo de raso rojo y las zapatillas blancas o los zapatos los botines blancos como usted guste. quedan 20 segundos de este episodio número 2 la derecha de Carlos Palomino se dejó ver ahí entró un poquito arriba sobre el ojo izquierdo de Armando Muñiz y aquí viene la campana terminando el segundo round. Ahí está el retador Armando Muñiz listo para este tercer episodio de la pelea. el campeón del mundo Carlos Palomino haciendo la primera defensa del título que conquistara en Londres destronando a John Stracy. Una sola pelea perdida tiene en su carrera Carlos Palomino en una carrera profesional de 25 combates a partir de 1972 alguna vez Carlos Palomino fue partner de Armando Muñiz mete bien bien bastante bien gancho de izquierda y después repitió abajo Carlos Palomino un hombre de 27 años y medio frente a otro Muñiz que está por cumplir los 30 ahí tomó desquite Armando Muñiz buena en verdad la pelea es apenas el tercer episodio y la ruta es de 15 rounds campeonato del mundo llegará a su término es decir al decimo quinto episodio buen upper con la derecha conectó Palomino cuya nariz sigue bastante irritada el hombre ha sabido manejar la situación con habilidad en los clinches sobre todo ha impedido rallies ha impedido repeticiones o continuidad en los golpes de Mando Muñiz aquí aquí le vimos al de Chihuahua conectar y otra vez consigue golpe de derecha y de izquierda buena derecha de Mando Muñiz otra vez el gancho de izquierda cuidado cuidado con las cabezas y sale por piernas cuando había perdido la brújula un momento Armando Muñiz buena derecha conectó Muñiz le sacudió la cabeza a Carlos Palomino inclusive nos dio la impresión de que iba a caer por segunda vez el campeón del mundo quedan 15 segundos para que termine este round en apuros hasta ahora el campeón del mundo ahí tenemos el arranque del cuarto round en este pleito de campeonato del mundo desde todos los ámbitos de este olímpica auditorium viene rodando el grito el coro de Mando 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 Muñiz un poquito atropelladamente dando lo que se llama un caballazo atacó hace un momento Armando Muñiz ahí en cortito mete par de uppercops con la derecha y después otro con la izquierda Carlos Palomino no se puede quitar de encima a este tenaz porfiado agresivo Armando Muñiz esta es esta es la tercera oportunidad que está teniendo en su carrera Armando Muñiz de conquistar el campeonato mundial de peso welter es un honor para los dos peleadores tener como testigo de su actuación al más grande quizá de todos los tiempos en esta división Ray Sugar Robinson una breve reacción de Carlos Palomino que se vio más porque actuó en la distancia larga casi todo lo que ha hecho Palomino ha sido en el terreno de la penumbra del boxeo en la pelea en corto una derecha bárbara tremenda conectada por Armando Muñiz arrancó un alarido de todo el público congregado esta noche en el viejo e histórico Olímpica Auditorium de aquí de Los Ángeles California un poquito fresca la temperatura pero no solo no molesta sino que agrada aquí en Los Ángeles California con la acción y con la voz rompió ese clinch el referee John Thomas tremendo el gancho de izquierda cimbró de pies a cabeza a Carlos Palomino que falló cuando disparó rabiosamente su puño derecho 10 segundos para terminar este que es el cuarto round de la pelea crecidísimo Mando Muñiz aquí el arranque del quinto episodio una pelea en la que hasta ahora lleva el mando Mando Muñiz los jueces de esta pelea Dick Young y Frank Rostich R-U-S-T-I-C-H Rostich vaya derecha de Mando Muñiz sacudiendo pero feo una vez más la cabeza de Carlos Palomino que buscó refugio en una esquina neutral y ahí le tundió con ambas manos a los bajos el retador Armando Muñiz buenos golpes derecha e izquierda un poquito atropellados quizá en su ejecución pero bastante buenos de Carlos Palomino para Armando Muñiz sin embargo la agresividad tenaz el ataque constante de Armando Muñiz han sido un verdadero problema para Carlos Palomino que no encuentra todavía la forma de quitárselo de encima y de quitarse golpes como este otro derechazo que han ido acumulando puntos a favor de Armando Muñiz golpes sólidos golpes espectaculares golpes que corea todo el mundo y aquí está otra vez la derecha de Armando Muñiz para la que no tiene defensa Carlos Palomino dentro de 15 días en la Ciudad de México Carlos Zárate exponiendo el Campeonato Mundial de Peso Gallo frente al filipino Fernando Cabanela golpes aislados y cuando trata de repetir Carlos Palomino no lo puede conseguir no lo consigue no lo logra además es muy interesante la reacción del público en función de su simpatía los golpes de Carlos Palomino pasan casi inadvertidos los golpes de Armando Muñiz provocan verdaderos jalaridos de público Sordaín corto cuerpo a cuerpo la pelea es en esa distancia en donde Carlos Palomino ha conseguido sus mejores logros los dos cambiando golpes Palomino con la izquierda Muñiz con la derecha se encuentran en el centro del cuadrilátero para el sexto episodio a la derecha Armando Muñiz y a la izquierda el campeón del mundo Carlos Palomino el hombre de los botines blancos sigue llevando la mejor parte hasta ahora en la pelea Armando Muñiz que acaba de recibir un par de ganchos de izquierda muy bien ejecutados por el campeón del mundo Carlos Palomino Carlos Palomino está cobrando 60 mil dólares por esta primera defensa del título y 20 mil como retador Armando Muñiz lo paró bien ahí con la izquierda y después trató de cruzar con la derecha Carlos Palomino pero vuelve a la carga vuelve a lo suyo a atacar de firme que es lo que mejor hace y lo que hace por sistema Armando Muñiz estira la mano izquierda y saca partido de su mayor alcance Carlos Palomino logra ir adentro una vez más el retador Armando Muñiz ahí se vuelve sorda la pelea pero es intensa par de derechas y remate con la izquierda por Armando Muñiz que está tratando de aprovechar al máximo esta su tercera oportunidad de escalar las alturas del trono mundial de peso cuando logra tener cuando logra tener distancia cuando logra tener espacio Carlos Palomino se ve bastante bien ejecutando su boxeo y disparando sus dos manos están ya adentrados en el último en el tercer minuto de este sexto episodio busca por abajo con la mano izquierda Carlos Palomino y después cambia la mira dispara la cara una derecha fuerte a la frente y después gancho de izquierda bien conectado por Carlos Palomino que está al parecer encontrando el camino de su reacción el campeón del mundo a la altura de este sexto episodio 20 segundos para terminar el round y aquí viene la campana terminando el episodio buena derecha de Palomino Jackie McCoy el manager de Carlos Palomino le estuvo aconsejando durante el minuto de descanso que hiciera el waving que ondeara el cuerpo a partir de la cintura para eludir los golpes de Mando Muñiz séptimo episodio adentro y adentro siempre Armando Muñiz pregúntenselo a Mantequilla Nápoles contesta Carlos Palomino metiendo bien derecha izquierda y derecha y el público como que empieza a virar a favor del sonorense cuando ve que también sabe hacer lo suyo tirando la mano izquierda y después tratando de rematar con la derecha Carlos Palomino que aprovechó ahí para meter su gancho de izquierda abajo con una vilísima repetición de la misma mano a la quijada de Armando Muñiz que vuelve con una izquierda al cuerpo que difícil es parar a este Armando Muñiz es un hombre que no sabe caminar sino para adelante mete la mano derecha al retador y va por más uvas a la distancia que a él más conviene porque es un hombre de brazo corto entonces tiene que buscar la riña adentro cuerpo a cuerpo en la media distancia este es ya el último minuto del séptimo round aunque se ha visto mejor Carlos Palomino en el sexto y en este séptimo episodio no ha podido arrebatarle totalmente la iniciativa a Armando Muñiz el retador que sigue siendo el hombre más voluntarioso más agresivo el que tira más y conecta más también buena izquierda ahora de Carlos Palomino quedan 10 segundos de acción en este séptimo round buena repetición de golpes izquierdas y derechas de Armando Muñiz cuando suena la campana terminando el round salió raudo de su esquina Armando Muñiz para este octavo episodio y llegó a sorprender con un par de golpes de derecha a Carlos Palomino el hombre de los zapatos blancos y el hombre de la corona mundial de peso welter el próximo sábado el próximo sábado tendremos mucho gusto en saludarles desde Reynosa Tamaulipas para llevarles la pelea de Roberto Rubaldino contra el filipino Al Gutiérrez y la actuación de Lupe Pintor en el mismo programa multiestelar lo sujeta inmediatamente Carlos Palomino en eso ha sido bastante hábil y también como usted vio ahora parando golpes Carlos Palomino con el antebrazo con mucho sentido con mucha habilidad buenos golpes conectados de lejos en la distancia que todo mundo puede ver todo mundo puede apreciar derecha e izquierda con velocidad de vértigo ahí entra por el desquite Armando Muñiz y recibe recibe francamente porque entró sin ninguna precaución Armando Muñiz la derecha y la izquierda de Carlos Palomino reventaron en plena faz del de Chihuahua el tiempo vuela y están consumiéndose los primeros dos minutos de este octavo round busca con la mano izquierda por abajo Carlos Palomino es una de sus especialidades el golpeo al cuerpo hubo un forcejeo ahí en corto se mostró hábil Palomino nullificando toda la posible acción ofensiva de Armando Muñiz ahí cabeció estupendamente Palomino y la derecha de Muñiz le pasó un kilómetro atrás de la cabeza en medio minuto sonará la campana terminando el octavo round hay una pequeña inflamación abajo del ojo derecho de Armando Muñiz sobre la ojera arriba del pómulo derecho diez segundos para que suene la campana finalizando el octavo round que ha sido bastante duro para los dos ahora empieza a dividirse la opinión del público ahora unos gritan a favor de Muñiz y otros gritan por Palomino cuando arrancó el noveno asalto de este combate a quince rounds por el campeonato que fuera de Mantequilla Nápoles la corona mundial de peso welter que bravo y que tosudo y que porfiado es este Armando Muñiz es un verdadero toro de lidia una pelea que está poniendo a prueba la condición física de los dos contendientes Armando Muñiz se preparó en Hawái para este combate que estuvo anunciado originalmente para el once de septiembre del año pasado se pospuso por una lesión en el costado de Carlos Palomino y el once de noviembre se volvió a posponer porque se lastimó una mano el mismo Carlos Palomino dos veces pospuesta esta pelea el público la estaba esperando con ansiedad y se ha volcado esta noche impresionantemente para producir un lleno abrumador acá en el Olímpica Auditorium que bien el uno dos de Carlos Palomino sigue aumentando esa escoriación ese estropicio que tiene abajo del ojo derecho el retador Armando Muñiz ya tiene un verdadero verdugón ahí abajo del ojo derecho toda una zona de color violeta bien lo cambió lo recibió sólidamente con la derecha Carlos Palomino le picó la cresta Armando Muñiz que envistió con más furor todavía y ahí está metiendo las manos también el retador Armando Muñiz vuelve a conectar la izquierda y la derecha Muñiz sobre la cara de Carlos Palomino cuando queda medio minuto para que termine el noveno round tiene que forcejear el referee John Thomas para separarlos porque es rabiosa es intensa la acción de uno y del otro 10 segundos para terminar el round un cierre espectacular y efectivo de Armando Muñiz en el noveno episodio volcó una luz de gritos a su favor durante el minuto de descanso mando 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 el grito de todo mundo inundó el ámbito en el olímpica auditorium aquí tenemos la acción del décimo round ahí está metiendo la derecha Carlos Palomino el hombre de los bigotes impresionantes cada vez que consigue un buen golpe Carlos Palomino exacerba el furor la agresividad de Armando Muñiz que va para adelante como un toro de lidia como un miura que ha soltado las manos y que ha logrado esta noche golpes muy espectaculares que además el público se encarga de hacer más efectivos todavía o si no efectivos si subrayados si al público correspondiera otorgar la decisión en estos momentos sin duda alguna declararía triunfador y nuevo campeón del mundo Armando Muñiz es el décimo episodio está terminando el segundo tercio de esta pelea el forcejear como lo han hecho en incontables ocasiones agota tremendamente a los peleadores por eso decíamos que es un combate que está poniendo a prueba la condición física la capacidad combativa y la condición atlética también del campeón y de un retador que se ha mostrado implacable a pesar de golpes como estos que a punto estuvieron de mandarlo a la lona los mejores golpes de Carlos Palomino a estas alturas del décimo episodio pero vea usted la bravura de Armando Muñiz le dieron en serio le dieron con tubo un par de derechas y un gancho de izquierda a punto estuvieron de mandarlo a la lona pero él reacciona con el corazón que lo impulsa lo impele hacia adelante 15 segundos para que termine el décimo round y se van a descansar merecidamente un minuto escucha usted al público ahora dividido en su simpatía y en sus opiniones arrancó el undécimo vuelve el forcejeo ahí en el cuerpo a cuerpo esta escena se ha repetido en incontables ocasiones a lo largo de este combate que así se esperaba entre otras cosas por el estilo por las características de Armando Muñiz un hombre que busca la pelea en corto vuelve al ataque Armando Muñiz el retador el hombre que de verdad ha buscado el campeonato lo buscó con todo frente a Mantequilla Nápoles y lo está buscando también esta noche ante Carlos Palomino buena derecha perfecta con puntería de Apache certera precisa y oportuna disparó y conectó Carlos Palomino y ahora el gancho de izquierda en par de ocasiones le falló la primera vez el remate con la derecha y no pudo completar el 1-2 pero de todos modos sus golpes con la izquierda fueron perfectos vuelve a meter el gancho de izquierda y es esa mano precisamente la que está luciendo Carlos Palomino aunque sus remates con la derecha han sido verdaderamente espectaculares y dejemos de lado lo espectacular porque algunos de ellos han sido de tremendo poderío de gran potencia bien mete Palomino las manos en un episodio que le está resultando muy favorable esta vez ha perdido al parecer energías Carlos Palomino y no puede evitar que en su distancia preferida digo Armando Muñiz y Carlos Palomino en su distancia preferida le han metido las manos espectacularmente ahora es Muñiz el dominio pendular por fin logró conectar con la derecha y le repitió con una alegría con un tesón y con una furia tremenda amonesta el referee John Thomas a Palomino por golpear con la cabeza una parte del público no estuvo de acuerdo con este regaño con esta amonestación de John Thomas tremendo undécimo episodio primero dominó ampliamente Palomino pero alcanzó a fraguar la reacción que estuvo buscando con el alma Armando Muñiz de esta pelea que ha ido a más y a más buscando la forma de entrar Armando Muñiz y lo consigue y no simplemente entra con el cuerpo sino que entra con gancho de izquierda a la cara y después como acaba usted de verlo repite con la derecha sobre la faz de Carlos Palomino creció un poco más el verdugón que tiene Armando Muñiz abajo del ojo derecho tuvo la pelea un arranque verdaderamente sensacional cuando en el mismísimo primer episodio Carlos Palomino el campeón del mundo fue derribado por un potente gancho de izquierda de su retador Armando Muñiz rápido de manos Armando Muñiz repitió con la izquierda y con la derecha sobre la cara de Palomino ahora mete fuerte la derecha un golpe con más potencia que los anteriores ahí le bloquea la acción en corto Carlos Palomino pero vuelve a la carga Muñiz que tiene ahora una pequeña cortada sobre la ceja derecha hay una brisna de sangre sobre la ceja derecha del retador Armando Muñiz nada importante nada serio hasta estos momentos ahí como quien no quiso la cosa golpeó golpeó con la cabeza Carlos Palomino la ceja y el ojo derechos de Armando Muñiz que mete la mano derecha y recibe en contestación aunque cabeceó con mucho sentido con mucha cadencia ese par de golpes de Palomino la izquierda y la derecha entra con el gancho de izquierda prefabricado y lo conecta Armando Muñiz un breve forcejeo ahí en la distancia corta y con la cabeza entró de plano Armando Muñiz sin recibir ninguna indicación ninguna amonestación de parte del referee John Thomas estuvo esperándolo y lo recibió con gancho de izquierda Carlos Palomino que después en la distancia larga repite con la misma mano y ahora alterna su castigo abajo y arriba el gancho de izquierda de Carlos Palomino pero de ninguna manera se puede quitar de encima a este tenaz indeclinable irreductible Armando Muñiz todo listo para el décimo tercer episodio el cabalístico décimo tercero buena atención ha recibido también en su esquina de parte de Jackie McCoy durante los minutos de descanso el hombre de los zapatos blancos que es Carlos Palomino un esfuerzo tremendo tendrán que desarrollar uno y otro en estos tres últimos rounds de la pelea sigue una opinión mayoritaria de simpatías a favor de Armando Muñiz a estas alturas en corto derecha izquierda de Carlos Palomino la izquierda de Armando Muñiz también que no que no deja nunca una carta sin contestación la izquierda golpe sonoro bien ejecutado bien conectado por Armando Muñiz y coreadísimo como todos los que conecta por un público que está deseando su victoria y su coronación cuando se va a la distancia larga Carlos Palomino no toma la iniciativa muchas veces permite que reasuma la ofensiva y se adueñe de la manija Armando Muñiz prefiere pelear recibiendo con golpes de counter el campeón del mundo que ahí clava su gancho de izquierda al hígado después de haber conectado fuerte sobre la cara de Muñiz con la derecha y ahora con la izquierda repite gancho de izquierda le cierra el ojo derecho a Armando Muñiz pero este es bravo hasta la pared de enfrente y le clava otra vez el gancho de izquierda Carlos Palomino los dos se golpearon con la cabeza y aunque no anda en muy buenas condiciones el retador va para adelante por instinto un instinto y una condición de valiente que de verdad asustan la derecha de Muñiz en respuesta a los golpes que había recibido a lo largo de este décimo tercer episodio y vuelve a castigarlo con la derecha y con la izquierda el Carlos Palomino pero se lleva la respuesta inmediata de parte de un retador empecinado quedan 10 segundos para terminar el round y que round amigos nuestros bárbaro tremendo volcánico viene bravísimo decidido como siempre Armando Muñiz casi encontró en su propia esquina a Carlos Palomino se lo quita de encima el campeón del mundo el sonorense Palomino y dispara con su mano izquierda sobre el estropeadísimo ojo derecho de Armando Muñiz bien llaveando con la mano izquierda pocas veces ha tenido oportunidad de hacer este tipo de pelea Carlos Palomino si lo hubiese podido hacer sistemáticamente se habría ahorrado muchos golpes de Armando Muñiz pero aún aún estirando la mano izquierda a Carlos Palomino resulta difícil ponerle un dique a la agresividad incontenible y sistemática del retador Armando Muñiz vean ustedes a Muñiz conectando porfeando haciéndole la lucha siempre y hasta el último instante y hasta el último a darme de su energía gancho de izquierda tremendo un gancho de izquierda que sumó las dos fuerzas la propia del golpe y la del hombre que entraba que era Armando Muñiz ahí lo manejó bien Carlos Palomino impidiéndole soltar las manos a Armando Muñiz pero no por mucho tiempo porque en cuanto encuentra un hueco se cuela Armando Muñiz que ahora acaba de recibir otra vez una severa violenta tanda de golpes de Carlos Palomino un hombre que empezó incierto en la pelea pero que se ha venido viendo mejor conforme ha avanzado el pleito y que ha enseñado incuestionablemente cosas muy buenas muy estimables duro conectó ahí con las dos manos Palomino a las regiones blandas de Armando Muñiz un hombre que tiene ya el rostro desfigurado sobre todo de la parte derecha y que par de golpes más acaba de conectarle de lleno de pleno Carlos Palomino lo que impresiona verdaderamente es que a pesar de los golpes que recibe algunos de ellos de tremenda potencia vuelve a la carga y vuelve a agredir y a entrar y a buscar desquite Armando Muñiz se acerca el momento de la campana terminando el penúltimo round de la pelea y a ver qué pasa en este último episodio y sobre todo después de que termine el round a ver qué pasa con la decisión agrede Armando Muñiz y dio al mismo tiempo gancho de izquierda y cabezazo sobre el pómulo derecho de Carlos Palomino que contesta con limpio gancho de izquierda gancho de izquierda por Muñiz también a las regiones blandas el forcejeo al que ya estamos acostumbrados y los golpes en la distancia larga de parte de Palomino que le ha reventado ahora la nariz Armando Muñiz se pone una rodilla en la lona y le van a aplicar la cuenta de protección no no hay cuenta de protección parecía que John Thomas le aplicaba la cuenta de protección y la verdad es que puso la rodilla derecha en la lona el retador Armando Muñiz y coincidió esto con un golpe de parte de Carlos Palomino con verdadera rabia con furor incontenible están disputando este décimo quinto episodio un round en términos violentos un episodio de a morir o ganar esta es la divisa esta es la consigna sangrando por la nariz y sangrando por la ceja derecha ahora el retador se lleva una tanda tremenda de golpes a la cara y después metió las manos abajo Carlos Palomino que vuelve a clavar su gancho de izquierda violento y lo que uno no se explica es como un hombre puede aguantar esta cantidad de golpes y se va a la lona como un bulto Armando Muñiz 5 6 7 8 se levantó y sigue la acción cuando falta un minuto con 9 segundos para terminar la pelea que manera de caer como un bulto de patatas Armando Muñiz se le doblan las piernas a Muñiz y vuelve a meterle fuerte las manos Carlos Palomino no sabemos como puede sostenerse en pie Armando Muñiz que se amarra cuando está a punto de caer otra vez conectado por derechas e izquierdas de Carlos Palomino hay que parar esa pelea paren esa pelea no tiene caso esta pelea tienen que pararla y la para la para el referee y gana por knockout técnico en el 15º episodio Carlos Palomino una pelea verdaderamente tremenda y bárbara y bárbara de Carlos Palomino las piernas que se le da y y y